Oración para pedir el regreso de la persona amada Oh, santos arcángeles, portadores de la gloria del Señor, Nobles seres celestiales, llenos de poder, benditos ángeles de la luz, del amor y la caridad, que gozáis en las alturas la presencia de Dios, Os ruego que llevéis hasta su divina majestad mi agradecimiento por sus continuos favores Y le pidáis que, en su misericordia y bondad, tenga a bien usar su benevolente comprensión conmigo, Pedirle me dirija y muestre sus dones, y me tienda su poderosa y generosa mano En mis difíciles, en mis graves problemas amorosos, que tantas lágrimas y sufrimiento me causan, Pedirle me llene de bendiciones y conceda su auxilio, Os invoco, mis amados tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, San Miguel, para que me ayudéis a vencer todas las adversidades, todos los obstáculos y dificultades, que hacen que mi corazón esté destrozado y triste, San Miguel, lleno de la sabiduría de Dios, Especial guardián y defensor nuestro, destruye toda la influencia del mal, toda magia, amarre, hechizo o conjuro que hayan podido hacer A. Mencionas el nombre de tu ser amado, para cambiar sus sentimientos y alejarlo de mí, Corta con tu flamígera espada las infidelidades, haz que mencionas su nombre, Deje a la persona con la que ahora está, que rompa definitivamente con su amante, Que se aleje definitivamente de, menciona su nombre y que jamás vuelva a desear estar con nadie, Para que solo para, que solo piense en mí, solo quiera estar conmigo, Hice la mente del mal causado, San Gabriel, glorioso ángel de la pureza, Mensajero de la clemencia de Dios, ilumina con tu radiante luz, A. Mencionas su nombre, dale fortaleza para dejar lo que no le conviene y que no vuelva a ser débil ante la tentación, Aleja cualquier duda, aleja su confusión, aleja todo lo que nos separa, Y danos serenidad para aclarar nuestra relación, haz que volvamos a reunirnos, Para que juntos, podamos olvidar lo malo y recordar solo lo bueno que juntos vivimos, Amarra fuerte a, mencionas su nombre, a quien tanto amo, para que regrese a mi lado, fiel y enamorado, San Rafael, bendito ángel de la sanación divina, que guías, proteges y cuidas nuestros pasos, No dejes de darme el aliento que tanto necesito, cura mi dolor, alivia mis muchas penas, Dame la reconciliación, que tanto ansío, sana el entendimiento y juicio de, D. Mencionas su nombre, y llévate la confusión de su mente y pensamientos, Retira todo lo que perturba sus sentimientos, para que pueda sentir por mi amor, Amor verdadero, haz, que sus afectos hacia mí, sean fuertes y sinceros, y ya no se aparten jamás, De su corazón, para que vuelva a mis brazos lleno de amor, por favor, haz que regrese, pronto a su hogar, Para que así, mi familia, sea restaurada, me ame verdaderamente, me desee como antes, Y seamos una pareja feliz, unida y estable, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, venid cuanto antes en mi auxilio, Dadme vuestro amparo, concededme lo que deseo, os pido, con toda mi fe, que, mencionas su nombre, Vuelva conmigo, no dejaré de agradeceros, vuestra mediación, yo, mencionas tu nombre, de corazón, Prometo, ser mejor persona, amando a mis hermanos, los hombres, y ofrecer, mis pensamientos, palabras, y acciones, Para bendición, alabanza, y gloria de Dios, menciona el nombre completo, de la persona, que quieres que te llame, Por eso, en este momento, empezarás a pensarme, desearme, añorarme, y amarme, como nunca antes, lo habías hecho, En este preciso instante, sentirás, una fuerza, que te empuja, a llamarme, insistirás, en hacerlo, sin que nada, ni nadie, Te lo impida, desearás, oír, mi dulce voz, al contestarte, pensarás en mí, en cada momento, Imploro, imploro, a los arcángeles, Miguel, Rafael, y Gabriel, para que, con su presencia, iluminen, tu corazón, Eliminando, toda incertidumbre, que tengas, y alejando, a quienes deseen, vernos separados, Pido, al ángel Miguel, que destierre, todo ser, inmundo, que piense, en hacernos daño, A Gabriel, que lleve mi nombre, a tus oídos, y a Rafael, que sane, nuestros corazones, Del odio, la duda, y la desconfianza, vendrás a mí, lo sé, me llamarás, y me pedirás, que regrese, Junto a ti, no habrá sombras, ni dudas, solo seremos, tú, y yo, por siempre, Arcángeles benditos, que así sea, Arcángeles benditos, que así sea, vendrás a mí, lo sé, me llamarás, y me pedirás, que regrese, Junto a ti, no habrá sombras, ni dudas, solo seremos, tú, y yo, por siempre, Arcángeles benditos, que así sea, Arcángeles benditos, que así sea, vendrás a mí, lo sé, me llamarás, y me pedirás, que regrese, Junto a ti, no habrá sombras, ni dudas, solo seremos, tú, y yo, por siempre, Arcángeles benditos, que así sea, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Para mayor efectividad, realiza la oración y los rezos, tres días seguidos, y de ser posible, enciende una vela celeste o blanca, si buscas reconciliación con tu pareja, o una vela roja, rosa o blanca, en caso de que quieres que tu amor, regrese. Recuerda darle like al video, suscribirte, para más oraciones, visita el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias. 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 Gracias.